Un incendio de grandes proporciones se registró en el municipio de Aratoca, Santander, muy cerca del Parque Nacional Chicamocha. Cerca de 100 hectáreas de bosque fueron consumidas. Esta es la montaña conocida como el Picacho en jurisdicción de Aratoca, Santander, que por más de 12 horas ardió luego de que una quema se saliera de control. Lo que ocurrió en el municipio de Aratoca fue una tragedia ambiental. Perdimos muchas hectáreas de flora, fauna. Según el reporte inicial, aproximadamente fueron 100 hectáreas las afectadas. Un habitante de la zona habría iniciado el incendio que en estos momentos ya está controlado. Un campesino, presuntamente una quema controlada, se le salió el fuego de las manos y el fuego se propaga de manera rápida por los fuertes vientos y la temporada seca que estamos viviendo. Entonces, se ve a manos de personas irresponsables que hacen estas quemas controladas para la sustitución de cultivos. Y es que por esta época, Santander está registrando una temporada seca que ha incrementado los incendios forestales. La situación es preocupante. Las temperaturas que se están presentando son bastante altas. Tenemos una vegetación abundante que queda de la temporada de lluvias que hubo en diciembre. Y esto permite que haya una carga combustible importante y está dispuesta para arder. En lo corrido del año, en Santander se han presentado 25 incendios forestales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!